Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Para avisar, quiero preguntarle algo a Leti Si está bien nuestro video No sé si me va a responder Pero Leti, ¿sabes si alguien va a ir A tu cumpleaños, claro que sí Va a ir con la... Va a seguir con... Espere Aprendí muy bien Bueno, lo siento Era nada más un amigo que acaba de venir Bueno Le quiero decir un feliz cumpleaños también a Leti Que mañana cumple Cumple ocho años Arre, ocho, ocho, ocho Así que besos Leti, te quiero mucho Y que lo cumpla súper feliz Y nada más, estoy adicionado para YouTube Para que le deshieran Y Leti, yo me estoy... Tengo una... ¿Puedo ir con la... 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 Ay, ¿cómo se dice? Eh... Podemos ir con... ¿Cómo se dice? ¿Puedo ir con el uniforme de la escuela a tu cumpleaños? Oye, miren Mañana se cumple Mañana mis clases Cuando terminamos las clases Quiero el cumpleaños O sea, no entiendo Tenemos que ir Porque nosotros salimos un poquito más temprano, ¿verdad? Y no sé si... Sí Sí, por eso Si no, no sé Puedo ir Porque Tengo mucha miedo Porque Tengo mucha miedo ¿Saben por qué? Porque Porque Si voy con Así, viste Con el uniforme Eh... Y mis compañeros Se... Se cambiaron Yo podía ser La única Así que no O sea, ahí tengo esa rodita Por eso digo Así que Vamos, estoy avisando Te estoy preguntando A Leti Y feliz cumple, Leti Espero que la pase muy bien Pero ya tengo su regalito Que me pregunto un día Y... Y ella Ella no sabe Que es Me pregunto un día Si se lo iba a llevar Ese regalito Si se lo iba a llevar Yo no le puedo decir El regalito Pero les voy a mostrar Mi spin Y a ver Tu sonrisa Y una canción A venir Yo no No Amy Continuing como esa lluvia que moja el corazón no podemos aquí este es mi nuevo spin yo subí un video pero no se subió ven, ven este es mi pin nuevo ya ves tu sonrisa y una canción aprendimos el idioma del amor miren, ven, ven este truco que se es super fácil es super fácil, ven este es mi spin, es rosita colorado pero, ven ahí si bueno, bueno amigos, desean felices su cumpleaños si pueden ahora a Leti pasen por su canal que se lo voy a dejar en la descripción y en cualquier video, empiecen a mandar la mensajita feliz cumpleaños y ponganle si quieren en los comentarios mili dijo en el video y ponganle que lo mire por favor porque tengo una duda tremenda, tremenda que no se, justo mañana es el cumpleaños o sea no, no, a por eso digo aprendimos el a el idioma del amor 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 del amor, del amor del amor por favor chicos pregúntenle a Leti en los comentarios y si pueden ahora o mañana pónganle Leti feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, eh pasar por el video de Mili y dejaré mi poner el video de Mili, mirar mañana el video de Mili porque mañana se sube este video creo así que mañana seguramente se subirá este video y hoy es domingo, a ver que hora es, ah, bueno, a ver el reloj, uh, ya van a ser las 9, ya van a ser y media, a ver, esperen, si 24 son, bueno, amigos de YouTube espero que les haya gustado, por favor, se los dejo en la descripción, eh, o si no, pongan, hola Leti, feliz cumple, Mili avisó en un video que mañana se sube, Mili tiene una consulta, puede ir con, con el uniforme, por favor, por favor, diganle eso, pero igual, no sé si se va a subir a, este video ahora, porque chicos, en serio, esto tarda, bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado, denle muchos likes y suscríbete, para cada besita, bueno, los amo, chao, y no se olviden de suscribirse, ok, 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 demasiados días, bye, besos